Cambia tu manera de pensar hoy vamos a amar de todo corazón a mí me gusta que si me dan amor sea sincero a ti también me imagino que te gusta que el amor que te dan sea sincero y mira lo que dice el señor dice en Mateo 22 37 ama al señor tu dios con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente le respondió Jesús ama al señor tu dios con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente el señor no quiere un pedacito de ti él quiere todo de ti a veces creemos que le estoy dando todo al señor mira déjame decirte que la vida se acaba tan rápido al perder a mi esposo comprendí de verdad que la vida en un instante se va y que a veces pensamos que estamos amando al señor con todo y no le estamos dando al señor la importancia que tenemos que dar algo que el señor quiere es que nosotros amemos de corazón su presencia y cuando amamos a alguien primero respetamos segundo honramos y tercero somos fieles el señor quiere eso de nosotros y lo mismo para los que están a nuestro alrededor y ama a tu hermano como a mí mismo dice dios entonces permite que toda tu mente se concentre en amar a dios todopoderoso algo que no le gusta al señor es que tengamos otro y ese otro yo creo que a mi esposo no le hubiera gustado que yo le hubiera sido infiel o que hubiera tenido otro a él no le gusta que tú seas infiel con ídolos él es celoso dice que visita la maldad de los padres y de los hijos hasta las terceras y cuartas generaciones de los que le aborrecen por eso te invito para que ames al señor de todo corazón y abandones todas las cosas que están tomando el trono de tu corazón él quiere estar sentado en el trono de tu corazón dile conmigo señor perdóname porque muchas veces te he sido infiel no te he amado como debería amarte pero yo quiero amarte con toda mi alma mi mente mis emociones mis sentimientos con todo señor quiero ser solo tuya y quiero ser solo tuyo señor siéntate en el trono de mi corazón te acepto como mi señor y mi salvador y te pido señor que tú seas el primero el único y el verdadero amén gracias por estar con nosotros les abrazo desde Colombia, nuestra hermosa tierra, y allá donde se encuentren en Estados Unidos, en Israel en donde quiera que estén un abrazo grande de parte de sus hermanos en Colombia, les abrazamos y les amamos con todo el corazón y especialmente, abrazamos al pueblo de Israel, donde quiera que estén, bendiciones